Prueba de audio, prueba de audio, probando Tazón Coyote Espera, Tazón Coyote ¿Puedo escuchar? Listo ¿Está encendido? Sí ¿Recuerdas cómo era Tazón Coyote? Sí, todo bien Natural, vamos a recordar cómo era todo Claro Vámonos desde el inicio Tazón Coyote Viencias, puede tonalá, 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 escena 1 Ahí viene Tazón Coyote Por el cerro de la reina Va a entrevistar personajes De su cuna almarera Él trae su máscara de arte Botas negras Palo y capote Invitando al vasayaque A la cultura Y el mitote ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso le Tazón Coyote! ¡Ay, ay, ay! Ahí viene Tazón Coyote Ya la tumba y las caquemás ¡Eso! Se oye la de Chivacasé Desde el cerro de la reina Para tener buen músculo y buen valor ¡Ajá! ¡Eso es Tazón Coyote! ¡Peluca, pala y capote! ¡Eso es Tazón Coyote! ¡Un rimero! ¡Eso es Tazón Coyote! Todo el mundo lo conoce ¡Eso es Tazón Coyote! ¿Cuál y o no cuál? En sus tradiciones contará ¡Vas allá tú eres Tazón Alada de México y el mundo! ¡Estamos en una nueva transmisión de Tazón y Arte! ¡Ja, ja, ja! Ya se despide el Coyote Da media vuelta con su garrote No se descuida poquito Porque un varazón me le pone ¡Eso es Tazón Coyote! ¡Eso es Tazón Coyote! ¡Aisca quema! Bien, pues Recuerdo que ese día Llegamos a Santana, Tepetitlán Pero Yo ya tenía un presentimiento Prueba de audio, prueba de audio Comenzamos en 3, 2, 1 Pues me encontraba yo haciendo previamente el scouting de Santana, Tepetitlán Es una localidad que conozco bastante bien Que incluso tenemos vínculos muy cercanos con la gente de ahí Gente espectacular, gente muy cercana Entonces cuando el Tazón Coyote me dijo que si lo acompañaba a grabar Pues yo le dije que francamente estaba encantado Así que nos dirigimos a realizar nuestra grabación Días antes yo recibí un mensaje por parte de un compañero amigo Taztuan, un danzante El amigo se llamaba Demian Me hizo una invitación a cubrir el evento que ellos tienen en Santana Que son los Taztuanes Para septiembre Fue con gusto Me comuniqué vía telefónica Acordamos el lugar Me pasó su dirección Acordamos el día Y el sábado Arribamos Mi compañero Albenis Garduño En la cámara Es el servidor del Taztuan Coyote Bien, la persona que nos invitó Pues nos costó un poco de trabajo Encontrarla Porque había muchísima gente Llegamos primeramente a su domicilio No coincidimos Plenamente en la cuestión de tiempos Pero su familia Una familia muy cálida A quienes les enviamos saludos El equipo de MXTB El Taztuan Coyote Nos recibieron con los brazos abiertos Nos brindaron agua Nos invitaron a comer Cuando buscamos el espacio Nos indicaron que estaban Ya lanzando los Taztuanes En la plaza principal Nos dirigimos ahí Les pedimos que Que nos pudieran apoyar Encontrar al compañero Taztuan Que nos había invitado Se ofrecieron muy amablemente Acompañarnos hasta la plaza principal Para poder encontrarlo Recuerdo que inclusive Hicimos el video de intro ¿Te acuerdas amigo? Por supuesto Hicimos el video de intro Y se nos acercaron Unas personas Al parecer Eran organizadores Y nos comentaron Que no podíamos Grabar más Cada programa se hace De la misma forma Hacemos una breve introducción Decimos de qué va a tratar el capítulo Y fue como comenzamos Cuando comenzamos Generalmente yo me acerco Un poco a la acción Para poder Grabar un poco Qué es lo que se vive Ahí dentro Cómo Cómo lo vive La gente que está Ahí presente Esto por una cuestión Logística Al parecer Debimos antes Pedir permiso A los abuelos A los Taztuanes mayores Para que nos dieran El permiso De ingresar Cuando yo me acerco A grabar un primer plano De los danzantes Regreso E inmediatamente Ya tenían rodeado A mi compañero Taztuan Coyote Que estaba tratando De mediar palabras Para poder Llevar al mejor término Esa acción Cosa que sí se logró De forma muy respetuosa La gente de Santana Tecetitlán Nos explicó El proceso Que se debe de llevar Muy importante Para poder Grabar Esta danza Que es muy tradicional Y se entiende Que tengan mucho cuidado Con la gente que entra Con la gente que va A documentar Sus tradiciones Yo solamente iba A cubrir el evento Y a compartir Su festividad En las redes sociales Para que Pues bueno De alguna manera Ellos compartieran Un poco de su cultura Por tanto Decidimos Frenar nuestra transmisión Tratar de Entablar Un mejor diálogo Y tratar de En la medida De lo posible Hacer las cosas Tal y cual Nos lo pedían Con su debido proceso Nos comentaron Que nos esperáramos Una hora más A que se desocuparan Los abuelos Para pedirles el permiso Sin embargo Ya teníamos que irnos A Jocotán También a cubrir El evento Al que nos habían invitado Por tanto Como ya teníamos Que marcharnos Por cuestión de agenda De tiempo Teníamos el siguiente Programa Que grabarlo Inmediatamente Propio de De todos los vecinos Que conforman Que conforman Volver Y volver A hoy A Santana De Petitlán ¿Qué opino De esta aventura? Pues bueno Sin lugar a dudas Uno adquiere Mucha experiencia Amigo Llevamos actualmente Más de 60 capítulos Y pues bueno, cada capítulo es una aventura distinta. Mi compañero Albeni siempre ha estado detrás de la cámara en la mayoría de todos ellos. Pues es un episodio diferente, ¿no? No habíamos tenido oportunidad de no coincidir con las personas, de no seguir el protocolo adecuado. Es muy especial resaltarlo, ¿no? El hecho de que también son guardianes de su tradición, que en ninguna forma fueron groseros con nosotros. Todo el tiempo nos sentimos seguros, nos sentimos respetados. Pues simplemente no teníamos conciencia de que teníamos que comunicar antes que íbamos a grabar y planificarlo todo desde antes. Pero pues yo me llevo una buena experiencia en el sentido de decir... Cada vez conocemos más y más entornos donde la tradición es la misma, pero se guarda de forma diferente. ¿No, Tastón Coyote? No sé cómo tú... Es un Tastonverso, compañeros. Esta temporada quisimos hacer los especiales de Tastuanes en Santa Cruz, en Zalatitán, en Jocotán, en Santana, en San Juan de Jocotán. Y sin lugar a dudas, Tastuanes hay muchísimos, cada pueblo guarda desde luego su esencia. Y creo que tenemos mucho que aprenderle a los compañeros guerreros de Santana, Tepetitlán, ya que guardan con recelo, amigo. Un grupo de Tastuanes bien organizado, bien dirigido desde luego por los abuelos mayores, y que sin lugar a duda ponen en alto la cultura de su comunidad. Así es, Tastón Coyote, entonces pues yo creo que sin duda nos quedan ganas de poder realizar ese programa... Ojalá pronto. ...de la mejor manera. De poder conocerlos más a fondo, poder hablar con ellos, y que también los conozcan, ¿no? Creo que es algo muy valioso. Desde luego que el Tastonverso existe, y seguiremos aquí, mientras mi compañero Albenis esté detrás de la cámara, y su compañero el Tastuan Coyote tenga toda la fuerza y el poderío. Gracias a ustedes, seguiremos transmitiendo en cada lugar que nos invite. Claro que sí, así que, ¿por qué no nos despedimos? Como siempre nos despedimos. Con el poderoso Aizkaquema en la cuenta de tres. Una, dos, tres... ¡Aizkaquema! Mierda. ¡Ja, ja, ja! ¡Vasallecle de Tonalá, de México y del mundo! Nos encontramos transmitiendo en este especial de Tastuales, desde Santana a Tepetitlán, en donde los Tastuales que danzan aquí, le rinden tributo a la Virgen de Loreto. ¿Quieren conocer más sobre esta historia? ¡Quédense en la cápsula completa! ¡Aizkaquema! ¡Ja, ja, ja! ¿No se va a poder? No, es que es ver, ha sido con tiempo. ¡Ah, ya! No se puede hacer lo mismo que ustedes dan allá. Es que es diferente. Es que es diferente. Bien, Vasallecle de Tonalá, de México y del mundo, el día de hoy nos encontramos aquí en Santana, Tepetitlán. Santana, Tepetitlán. Vinimos a hacer una cápsula como las que hacemos de costumbre. Tratamos de transmitir, de compartir al mundo lo que se hace, pues en cada pueblo de nuestro bello Jalisco. En el caso de Tonalá, se registró de que los Tastuanes se llevan muchos años llevándose a cabo, como una danza tradicional. En Zapopan, que estamos aquí en Zapopan. Aquí en Zapopan. Como San Juan de Jocotán. Vamos a Jocotán en unos momentos. Y pues bueno, en este lugar les compartimos la experiencia. Es un lugar desde luego muy respetuoso. Yo considero que todas las danzas deberían de ser así, tradicionales, resguardarlas con mucho amor, con mucho cariño y con mucho respeto, como lo es aquí este lugar, Santana. Desde luego tenemos mucho que aprenderle a nuestros compañeros de Santana, a los abuelos mayores, a los abuelos mayores, ¿verdad? Nuestro respeto, desde luego, que con mucho cariño mantienen y preservan, como todos son los guardianes y guerreros, estas danzas. Nos faltó por ahí una cuestión de coordinación para poder transmitir imágenes de cómo se lleva a cabo la danza. De la manera más respetuosa estamos nosotros atentos y el próximo año se nos invitan. Nosotros con muchísimo gusto, con mucho respeto, podemos venir a compartir lo que se hace aquí en Tonalá y en todos los lugares donde se hayan llevado a cabo manifestaciones culturales, indígenas y ancestrales. Amigos, pues, compartidnos un poquito de tu experiencia como danzante. Si bien no pudimos el día de hoy estar completamente en la danza, conocer a lo mejor un poquito que le platiques a la gente cómo es que se lleva a cabo y sobre todo, cómo se desarrolla, porque son tres días, amigo. Sí, pues ahorita ya lo que pasa es que ya va el segundo día, ya ahorita lo que están haciendo en la plaza es como quien dice, pues ahorita es lo que la comida, están en la última hacienda para ir a prepararse para la matanza del Santiago. Ya es hoy. De ahí resucita y tiene una batalla con los trastuanes. De ahí regresan, regresan a la casa del Santo Santiago de este año que pasó, que por lo de la pandemia se esperaron dos años. Claro. Y hubo mucha restricción por parte del gobierno y la verdad no ha salido la mayoría de los trastuanes. Ellos ya van a entregar la fiesta al Santiago que sigue de este año, que sería 2023, 2022. Y se lleva a lo que es parte de la comida, de la cena que da el Santiago viejo, al Santiago nuevo. Y ya de ahí se reparte la comida a toda la gente, como es tradición, yo digo que en todos los pueblos, ¿verdad? Porque estas tradiciones más que nos dejan es un orgullo por la cultura que tiene. Y como dices tú ahorita, Santana Tepetitlán es muy antiguo. Representa mucho, como dices tú, las opiniones de la gente grande todavía. Se le respeta, ¿verdad? Los jefes, los mayores. Como dices tú, son los guardianes de la tradición, ¿verdad? Y pues como dices tú, eso se trata con respeto, ¿verdad? Claro, desde luego. A tus mayores. Siempre. Es lo bonito y lo que da orgullo pues de la cultura. Son cuatro días los que duran. Ya nada más que lo que es mañana y el siguiente día se hace la cuereada por toda la cofradía en todo el pueblo. Y se entrega lo que es el Santiago Nuevo. Se representa ante los Tazuanes y también tiene una batalla. Y es el que le da la batalla ahora sí a todos los Tazuanes en cada casa de cada cofrado aquí en Santana. Muy bien, amigo. No, pues yo agradecido que el día de hoy el compañero Demian nos haya recibido aquí en su hogar en Santana Tepetitlán. Y pues bueno, sabemos que fue un programa diferente esta emisión de Tazuan Coyote. Pero desde luego nosotros desde Tonalá, amigo, las cosas son diferentes pero mira, es una misma cultura. Es una misma cultura, exactamente. Y desde luego se veneran y se honran a los abuelos mayores de cada pueblo porque ellos son los guardianes de estas tradiciones. A nuestros ancestros. Exactamente. Pues el honor a quien el honor merece les mando un respetuoso saludo a los abuelos, a los guardianes de aquí. Nosotros quedamos a la disposición compañeros de la manera más diplomática y respetuosa. Si gustan en alguna ocasión invitarnos a cubrir o a compartirnos o fuera de cámaras a presentarnos un poquito de las tradiciones de este bello pueblo, adelante. Y desde Tonalá pues igual, amigo, les invitamos, les agradecemos que cada año lleven a cabo esta tradición porque solamente entre las personas, entre el pueblo, si seguimos desarrollando culturas, actividades comunitarias como esta, pues vamos a seguir teniendo identidad como sociedad. Una identidad. Entonces, amigo, agradezco tu invitación. Muchas gracias. Lamentablemente las imágenes no se pueden transmitir, desde luego se respeta por cuestiones aquí logísticas, pero bueno, pues seguimos nosotros a la orden. Amigo, muchas gracias. Tienen un grito aquí de guerra, Iscaquema. No, aquí no. Aquí no hay grito de guerra. Es diferente. Es diferente. Muy bien, pues nos despedimos y pues seguimos a la orden. Gracias. Gracias. Gracias.